La salud, el hacinamiento y la alimentación son los tres grandes problemas que afrontan las cárceles del país. Para llamar la atención sobre esta problemática cada vez más enquistada, los internos de la cárcel de Itagüí entraron en huelga de hambre. Vamos al sur del Valle de Aburrá con Luisa Cañas. Luisa, ¿cómo avanza esta protesta y qué detalles tiene hasta ahora? Buenas tardes. Mónica y televidentes, muy buenas tardes. Yo hasta ahora los saludo desde las afueras de la cárcel La Paz, acá en Itagüí, porque los internos de este centro penitenciario también realizaron protestas para exigir mejores condiciones y garantías de sus derechos. Un comunicado enviado por los internos y a conocer las razones por las cuales no reciben alimentación. Efectivamente, en donde está el rancho, los internos están en la parte de encima. Entonces, ese monóxido de carbono le está generando también problemas de salud, lo está afectando, lo está incomodando, la bulla. Familiares de los internos denuncian que estos han enfermado por la mala alimentación. El interno hace ocho días lleva daño de estómago, vómito, malestar general, por el cual hoy me tocó traerle medicamento. La solución a estos problemas, según el Defensor de Derechos Humanos, debería ser... Yo pienso que el alcalde de Medellín tiene un problema muy grande en sus manos, pero que también es responsabilidad de hacer esta activación, digamos, una alerta temprana muy grande y pedir ayuda al gobierno nacional porque esto se está saliendo de las manos de una manera muy peligrosa. Las internas de la cárcel, El Pedregal, denuncian que de nuevo hoy la alimentación llegó en malas condiciones. El hacinamiento es otra de las problemáticas que se viven en los centros penitenciarios del país. Por ejemplo, en este que fue construido inicialmente para 328 internos, en el momento hay más de mil. Esta es toda la información. Continúen ustedes con más de Hora 13 Noticias. ¡Gracias por ver el video!